Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, ante todo, muy buen día con todos. Tal como lo dijo Lisbeth, mi nombre es Santiago Luis Reyes. Estoy a cargo del área de certificaciones en la Cámara de Comercio de Lima, una importante unidad de negocios de dicha institución que brinda entre los servicios la emisión del certificado de origen, que justamente es el tema que vamos a tratar el día de hoy. En cómo obtener dicho documento. Bueno, la mayoría de exportadores ya quizá tenga alguna experiencia en este trámite. Y bueno, recordemos un poco la definición. Es un documento comercial que acredita, que da fe del cumplimiento del origen nacional de las mercancías que se están exportando para acogerse a los beneficios arancelarios que se derivan de los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú a la fecha. Este documento es tramitado por el exportador. Cada despacho, cada envío de mercadería, corresponde a un nuevo trámite a realizar. Y el objetivo es que el comprador allá en el extranjero, el importador en el país de destino, se exonere con una reducción del pago de los aranceles. Ese es el principal objetivo del certificado de origen. Más bien es el importador que se beneficia directamente, a diferencia del exportador que tiene un beneficio indirecto. En la actualidad, este documento se obtiene a través de la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, a través de la BUSE. Esa plataforma fue implementada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y es un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional gestionar a través de medios electrónicos toda la documentación, trámites, permisos, autorizaciones, etcétera, para el ingreso o salida de mercancías. ¿De acuerdo? Dentro de la plataforma de la BUSE tenemos diversos módulos, entre ellos el de mercancías restringidas, un módulo de gestión empresarial, también tenemos una herramienta de inteligencia de negocios y también tenemos el módulo de certificados de origen, que es justamente dedicado exclusivamente al trámite para el certificado de origen, para la obtención del certificado de origen. Esta plataforma fue implementada aproximadamente en el año 2010, poco a poco se han ido incluyendo diversos procedimientos de las diversas entidades y en el año 2013 justamente se dio un decreto supremo para incluir el trámite de certificados de origen en dicha plataforma, dando un plazo transitorio de un año. Entonces ya todo exportador que requiere un certificado de origen donde el documento es emitido a través de las entidades autorizadas, tiene que hacerlo necesariamente a través de esta plataforma web. No está de más mencionar también los acuerdos comerciales, que es justamente que en la actualidad tenemos 21 acuerdos comerciales vigentes, hay algunos que están en proceso de negociación, otros que ya culminó la negociación y están próximos a entrar en vigencia, pero a la fecha tenemos 21 acuerdos comerciales vigentes, mencionemos algunos como el de la comunidad andina, el del Mercosur, Cuba, tenemos con Chile también acuerdo comercial, con México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacífico, Honduras, Australia, y recientemente entrado en vigencia este año con el Reino Unido. A raíz justamente de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es que Perú decidió negociar con dicho país un acuerdo comercial y ya estando límite de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es que entró en vigencia dicho acuerdo comercial. Entonces tenemos a la fecha 21 acuerdos comerciales donde los exportadores pueden exportar sus productos, sus mercancías a cualquiera de estos destinos con el beneficio arancelario que corresponde, es decir, la reducción o exoneración del pago de aranceles en el país de destino, para que el importador justamente tenga este beneficio del ahorro que significaría. Pero no todos estos acuerdos comerciales, el trámite del certificado se realiza a través de la BUSE. Tenemos tres modalidades de certificación en la actualidad. La primera de ellas, ya lo mencioné hace un momento, es la certificación por entidades. Significa que el exportador que vaya a exportar algunos de estos destinos, llámese Comunidad Indina, Mercosur, Cuba, Chile, México, Singapur, China, los países del EFTA, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacífico, Honduras o Reino Unido, el trámite necesariamente se realiza a través de la BUSE y quien emite el documento es una entidad certificadora, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, el exportador solicita el certificado, ingresa a la BUSE, selecciona una de las 21 entidades que en la actualidad tienen la autorización por parte del Minsetur para emitir certificados de origen a nivel nacional y es dicha entidad quien le otorga al exportador el documento, el certificado de origen, dependiendo del destino, es en el formato respectivo del acuerdo comercial. También tenemos otra modalidad de certificación que es la llamada autocertificación. Esto se aplica para los destinos de Estados Unidos, Canadá, Corea o Australia, donde no es necesario que una entidad emita dicho documento. Es el propio exportador quien, conociendo que su mercancía cumple las reglas de origen, llena el formulario del certificado del acuerdo comercial respectivo, lo firma y lo envía a su importador para que éste a su vez se beneficie del tratamiento arancelario respectivo, de la reducción o exoneración del pago de aranceles, como habíamos mencionado. Además, tenemos otra modalidad de certificación que es la llamada declaración de origen. Esto se da a través de la figura llamada exportador autorizado. Es una evaluación que el Mincetur realiza a la empresa que solicita ser exportador autorizado con la finalidad de que el exportador, cada vez que haga el despacho de una mercancía, no necesita tramitar ningún certificado de origen ante ninguna entidad, basta con que llene una información en la factura de exportación o en cualquier otro documento, indicando que dicha mercancía cumple con las reglas de origen. Este tipo de modalidad de certificación es opcional y se da en los acuerdos comerciales de LEFTA, Japón, Panamá, Unión Europea, Honduras o Reino Unido. Entonces, aquí tenemos ya tres modalidades de certificación y nos vamos a centrar el día de hoy en la certificación por entidades, donde, como ya dijimos, es el exportador quien solicita, a través del abuse, seleccionando la entidad certificadora, el documento llamado certificado de origen. Pero, ¿qué requiere, qué necesita el exportador o la persona autorizada por el exportador para obtener dicho documento? En primer lugar, debe contar con la clave SOL. Eso es necesario y vital para poder acceder al sistema abuse. Nosotros recomendamos que el exportador se comunique con la respectiva entidad certificadora para hacer una evaluación previa del producto, un diagnóstico, como así lo denominamos. Eso significa que, a través de una serie de preguntas, el exportador nos brinda una información para tener una idea de que el producto realmente cumple con las reglas de origen. Esto es muy importante conocerlo. Preguntas como, ¿qué producto es lo que se va a exportar? ¿Hacia qué destino? Si el exportador es a su vez productor también de las mercancías o solamente es un comercializador. Y, ¿dónde se produce la mercancía? ¿En qué parte del territorio nacional se produce o se obtiene la mercancía? Se tiene que verificar el cumplimiento de las reglas de origen. Las reglas de origen son las condiciones de producción o elaboración que debe contar una mercadería para ser considerado originario y, a su vez, obtener el certificado de origen. Pues bien, a continuación, el exportador, una vez que ya tenga la certeza de que su producto cumple con las reglas de origen, el siguiente paso es registrar la información del producto en el portal de la UCE. Seguido, una vez que se haya hecho registro y que cuente con la autorización, la aprobación de la entidad certificadora, el exportador tiene que emitir la factura y, como siguiente paso, solicitar el certificado de origen. Entonces, la obtención del certificado de origen básicamente abarca dos pasos importantes. Primero, es registrar el producto. Para ello, hay una evaluación previa realizada ante la entidad certificadora y, una vez que cumpla con las reglas de origen, se procede a registrar dicho producto en el portal de la UCE. Ese es el primer paso. El siguiente paso es ya previo a la exportación, donde el exportador debe contar con la factura de exportación ya emitida y realizar la solicitud del certificado de origen también en dicho portal, en el portal de la ventanilla única de comercio exterior. Finalmente, el pago o el costo por derecho de trámite es de 36 soles más IGB, es decir, 42 soles con 48 céntimos. Este pago lo realiza el exportador directamente a la entidad respectiva que le va a emitir el certificado de origen. Este monto de 36 soles está vigente desde hace cinco años aproximadamente. Ha habido una evaluación o intención por parte del Ministerio para actualizar dicho monto durante este año. Aún todavía no tenemos novedades, pero sí está claro de que es necesario actualizar dicho monto que representa el documento a emitir y que a su vez también representa el beneficio que va a tener el importador ahí en destino. Haciendo un paréntesis, quiero comentarles que si alguno de los que están escuchando esta charla tuviera alguna pregunta respecto a lo que se está explicando o tratando, pueden formularlo y haremos la solución de la pregunta de inmediato. Hace un momento hablamos de las reglas de origen. Pues bien, las reglas de origen son las condiciones de producción que debe cumplir una mercancía, condiciones de producción u obtención que debe cumplir una mercancía y exportar para ser considerada originaria el país. Además, dicha mercancía debe estar negociada en el acuerdo comercial. No basta con que cumpla con las reglas de origen del acuerdo comercial, sino también debe estar negociada. Recordemos que un acuerdo comercial es el resultado de un proceso de negociación entre las partes, una serie de negociaciones, donde el objetivo es que se logre la mayor cantidad de productos negociados y eso significa que, por ejemplo, de Perú hacia el país con quien se está negociando, se logre una mayor cantidad de productos para que ingresen con beneficio arancelario. ¿De acuerdo? Entonces, dos requisitos para obtener el certificado de origen. Primero, que cumpla con las reglas de origen del acuerdo comercial, que como bien hemos dicho, son las condiciones de producción que debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria y, a su vez, y a su vez también la mercancía tiene que haber sido negociada en dicho acuerdo comercial. En la evaluación del cumplimiento de las reglas de origen no se toma en cuenta ni el material de empaque ni el embalaje del producto, solo el producto que se va a consumir. En el análisis de las reglas de origen o cumplimiento de las reglas de origen de los productos o mercancías que se exportan, podemos agruparlas en dos categorías para simplificar. Aquellas mercancías que no cuentan con ningún insumo importado o ningún insumo no originario y, en segundo grupo, aquellas mercancías que sí incluyen al menos un insumo no originario. Dentro del primer grupo tenemos, por ejemplo, los productos agroindustriales, productos frescos o congelados como los espárragos, por ejemplo, granadas, uvas frescas. También tenemos los productos hidrobiológicos, filetes de pescado congelado o los productos de origen mineral. Esos productos que se exportan son considerados totalmente obtenidos o enteramente producidos. ¿Por qué? Porque en su composición no contienen ningún insumo importado y eso es lo más sencillo de todo acuerdo comercial, los productos totalmente obtenidos. Aquí no hay vuelta a que darle, basta con que el producto haya sido, por ejemplo, en el caso de los productos agroindustriales, basta con que haya sido cultivado y cosechado en territorio nacional. En el caso de los productos hidrobiológicos, basta con que el producto haya sido extraído, capturado en mar peruano. ¿De acuerdo? Eso es para ponerles un ejemplo. En el caso de las mercancías que sí tienen al menos un insumo importado, estamos hablando de las suficientemente transformadas y las reglas de origen dan la posibilidad de cumplimiento de al menos una de estas tres condiciones, o el cambio de clasificación arancelaria, o que tenga cierto valor de contenido regional, o que cumpla algún requisito técnico productivo. Entonces, ya tenemos cierto grado de complejidad. Cuando un producto tiene al menos un insumo importado, va a caer en el análisis de cualquiera de estas tres condiciones, dependiendo de lo que diga la regla de origen del acuerdo comercial respectivo. Es decir, a dónde se exporte la mercancía, se va a tener que analizar según las reglas de origen de dicho acuerdo comercial. Por ejemplo, si la mercancía que tiene al menos un insumo importado en su composición se va a exportar a China, nos vamos a tener que remitir al texto del acuerdo comercial entre Perú y China y revisar la regla de origen, buscar la partida arancelaria de dicho producto y leer qué condición de transformación tiene en cuenta para ser considerado originario. Puede ser cambio de clasificación, puede ser que me pido que contenga cierto valor de contenido regional o que tenga algún requisito técnico o puede ser combinación de alguna de esas tres, dos o tres. Sí. Santiago, disculpa, tenemos una consulta. Sí. Por parte de César Castro nos menciona, una vez que cancelo los 36 soles más el IGB, ¿en cuánto tiempo recibiría el certificado? Perfecto. El trámite en sí dura entre uno, dos o máximo tres días. Va a depender de la cantidad de productos que se exporte, va a depender también de cuán correcta se ingresa la información en el sistema, ¿no? Por eso es muy importante la metodología que vamos a presentar a continuación, ¿no? Que primero se tiene que recabar la información que solicite el sistema y una vez que hayamos reunido la información se tiene que ingresar en el sistema la información de registro del producto. Eso lo realiza, pues, en principio el exportador, pero en sí el trámite podría decirse que demora uno, dos días en promedio, un día, no, no, no es, no es, mucho el plazo, pero sí lo que debe tener en cuenta el exportador es que el trámite certificado de origen lo debe ser previo a la exportación, eso es muy importante, pero no hay problema que la mercadería ya haya salido, también hay posibilidad de que el certificado de origen se obtenga cuando la mercadería esté en camino y haya zarpado incluso cuando haya llegado haya destino, esa es parte también de los acuerdos comerciales que dan esa posibilidad. Pues bien, a modo de ejemplo práctico vamos a suponer que se va a exportar unas sillas de plástico cuya partida arancelaria es la 9401-80000 y el destino de este de este producto es Honduras que es un país con quien tenemos acuerdos comercial y tenemos que se utiliza tres materiales en su elaboración, primero tenemos el polipropileno cuya partida arancelaria es 3902-10000 este material el polipropileno es no originario es importado es decir, no es ni originario ni de Perú ni de Honduras tenemos también otro material utilizado el pigmento colorante cuya partida es 3206-49-10000 este insumo este material también es no originario es importado que no es ni de Perú ni de Honduras adicionalmente también se le agrega una etiqueta se le pega una etiqueta cuya partida es 4821-10000 y este insumo este material si es originario si ha sido impresa producida en territorio peruano pues bien tenemos entonces este ejemplo básico de un producto que tiene al menos un insumo importado en su composición y que se va a exportar a un país con quien tenemos acuerdo comercial estaba mencionando partidas arancelarias bueno las partidas arancelarias también es un conocimiento adicional que debemos tener los que estamos inmersos en el comercio exterior y se refiere pues a un código de 10 dígitos que clasifica toda mercancía que se comercia a nivel internacional entonces si tenemos esta información de los insumos o materiales que conforman la silla de plástico que vamos a exportar nos vamos a remitir entonces a las reglas de origen del acuerdo comercial entre Perú y Honduras que dice las reglas de origen que condición de producción debe cumplir para que sea considerado originario dicho producto dicho sea de paso este producto si es de plástico con la partida 94.01.80 es un producto que se ha negociado en el acuerdo comercial entonces ya tenemos ya la primera condición que se está cumpliendo que el producto se haya negociado falta verificar que cumpla con las reglas de origen veamos entonces lo que dice el texto del acuerdo comercial respecto a las reglas de origen aquí tenemos en imagen un extracto de lo que menciona las reglas de origen para dicha partida arancelaria en el acuerdo comercial entre Perú y Honduras muy bien para el capítulo 94 tenemos un rango que va desde la 94.01.10 hasta la 94.01.80 y en la columna de la derecha tenemos justamente la condición de producción que debe cumplir dicho producto para ser considerado originario aquí hay mucho de lenguaje técnico y se requiere pues bastante experiencia en interpretar lo que dice las reglas de origen y aquí pues el exportador tiene que contar con la ayuda como lo dijimos hace un momento con la asesoría de la entidad certificadora para hacer el diagnóstico primero y para determinar si realmente el producto cumple con las reglas de origen entonces ¿qué es lo que dice la regla de origen para dicha partida? me da un rango claro es posible también que me den rangos o como vemos líneas abajo también puede ser reglas para una partida específica partida o subpartida específica dice un cambio a la partida 94.01.10 a 94.01.80 desde cualquier otra partida o no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor al 40% aquí vemos que hay dos condiciones que debe cumplir de manera independiente o bien una o bien la otra hay un O que enlaza si cumple la primera no basta con no es necesario hacer el análisis de la segunda condición porque si cumple la primera ya de por sí el producto es considerado originario entonces volviendo nuevamente a los materiales vemos que el polipropileno tiene partida 39.02 el pigmento tiene partida 32.06 ambos son no originarios y el análisis de la regla de origen del cumplimiento de la regla de origen se realiza sobre aquellos insumos que son importados entonces decimos que para que cumpla origen traduciendo eso de las reglas que es un lenguaje técnico dice para que cumpla origen tiene que haber un cambio desde cualquier otra partida eso significa que el insumo importado tiene que tener una partida distinta a la del producto final eso es lo que quiere decir la primera condición si cumple esta primera condición no nos preocupamos por la segunda la que habla del valor de contenido regional entonces volvemos al ejemplo ¿no? a los materiales tiene el material no originario tiene partida 3902 y el otro el colorante o pigmento tiene partida 3206 ambas son distintas al 9401 por lo tanto si hay un cambio de partida al haber un cambio de partida si cumple con las reglas de origen ¿tenemos una consulta? sí por parte de Antonella Fernández nos dice entonces el trámite se realiza de manera digital no hay ningún supervisor que va y constata lo que uno está declarando vía internet todo el trámite del certificado de origen se hace en base a la documentación o información que el exportador ingresa en el portal del abuse no hay una inspección física visual de la mercancía se basa en los documentos que se adjunta todo forma parte de una declaración jurada lo que dice el exportador es considerado verdad pero eso no no quita que más adelante haya una verificación y la verificación lo realiza el ministerio de comercio exterior el ministerio de comercio exterior el minsetur cada seis meses escoge al azar cierto grupo de empresas que han realizado el trámite del certificado de origen y les pide información adicional a la que presentaron cuando se realizó el trámite entonces ese es el procedimiento de verificación que realiza el ministerio ya directamente con el exportador solicitando la información quizá sea necesario realizar una inspección a la planta eso ya lo determinará el propio ministerio pero para el caso del trámite en sí con la entidad certificadora el exportador debe presentar la información mínima que se lo solicita como requisitos para obtener el certificado ok gracias tenemos otra consulta por parte de Jeremías Camposano los certificados de origen se brinda igual a los cultivos orgánicos el certificado de origen se emite para cualquier tipo de producto que haya sido producido obtenido extraído cultivado cosechado transformado en territorio peruano no importa si es orgánico o no orgánico convencional etcétera es para cualquier producto que cumpla origen independiente de la calidad obviamente en ninguna parte de los acuerdos comerciales hablan de que la mercadería tiene que tener cierto grado de calidad no es así basta con que cumpla con esas condiciones que estipulan las reglas de origen las condiciones de transformación producción u obtención listo por parte de Allison Ayala nos pregunta ¿cuánto dura vigente el certificado de origen? ya el certificado de origen el exportador lo tramita lo obtiene para el despacho de las mercancías algunos acuerdos comerciales dan hasta un plazo de máximo un año no significa que durante ese año el exportador va a hacer varias exportaciones con un mismo documento hablando de los certificados de origen emitidos por las entidades certificadoras y que se tramitan a través de la BUSE el exportador obtiene el documento para el despacho que está próximo o ya se realizó y un despacho puede postergarse que da potestad del comprador ahí en el extranjero posponer el envío de mercadería y eso pues implica que se den los plazos que mencionan los acuerdos comerciales de seis meses si es por ejemplo dentro de la comunidad andina o dentro del Mercosur o un año plazo máximo año de vigencia estamos hablando de China por ejemplo de la Unión Europea pero eso sí recalcar que el certificado de origen es solamente para el envío en particular que está realizando si mañana más tarde tiene otra venta otro envío es un nuevo certificado de origen que tiene que tramitar el exportador pues bien entonces habíamos hecho el análisis del cumplimiento de las reglas de origen del producto que tenemos aquí como ejemplo la silla de plástico y determinamos que si efectivamente cumple con las reglas de origen porque hay en efecto un cambio de partida ahí lo dice cambio desde cualquier otra partida y este cambio se analiza para los insumos que son no originarios estamos hablando del polipropileno y el pigmento que tienen partida distinta a la del producto 3902 es distinta a 9401 3206 es distinta a 9401 esto además se verifica pues con el nivel el procesamiento que se realiza la transformación de estos insumos para obtener la silla o el producto exportar entonces ese es lo que hemos visto es un ejemplo práctico del cumplimiento de las reglas de origen el análisis que en conjunto realizamos a la mercancía que nos informa el exportador y que quiere obtener el certificado de origen entonces ya teniendo pues la seguridad la certeza de que el producto cumple con las reglas de origen el siguiente paso sería de que el exportador recabe toda la información que el sistema le va a solicitar ojo recordemos que el primer paso para la obtención del certificado de origen es registrar el producto una vez que se haya cumplido con dicho paso el registro del producto el siguiente paso es la solicitud del certificado de origen y este primer paso es para muchos un poco engorroso tedioso complicado complejo ¿por qué? porque hay cierta información que el exportador no necesariamente lo tiene a la mano en una empresa mediana una empresa grande incluso hasta en una pequeña ¿no? donde el representante el dueño el propietario incluso no tiene toda la información a la mano o no conoce tal es el caso por ejemplo de las partidas arancelarias entonces sea la empresa que sea que vaya a tramitar por primera vez un certificado de origen lo recomendable es de que acude a la entidad certificadora para que le haga el diagnóstico y le ayude quizá a completar la información que le falta ¿no? y la información que solicite el sistema y aquí tenemos un cuadro una lista que sirve de ayuda a cualquier exportador para recabar la información que el sistema solicita una vez que haya haya completado dicho cuadro tiene que ingresar con su clave solo al sistema BUSE y ir llenando campo por campo toda la información que ha reunido en este cuadro ¿qué información es la que solicita el sistema? pues bien ¿a qué país se va a exportar? eso tiene que conocerse ya de por sí ¿cuál es el acuerdo comercial? ¿cuál es el rol del solicitante? si es productor o exportador o es solamente exportador porque compra mercancía a un productor es decir es comercializador o es uno copiador debe tenerse claro cuál es la denominación del producto el nombre completo del producto cuál es la clasificación arancelaria o la partida arancelaria de dicho producto exportar en qué unidad de medida se va a vender si por kilos toneladas litros cajas etcétera y cuál es el precio FOB de exportación unitario de dicha unidad de medida cuántos dólares por kilo cuántos dólares por tonelada cuántos dólares por litro cuántos dólares por caja de tantos kilos ese es el precio que se debe consignar en el registro del producto y bueno dado la variedad de ventas que puede realizar un exportador a distintos precios puede consignar un precio promedio por ejemplo o el precio que en ese momento está vendiendo ya si más adelante hay una variación sustancial o significativa del precio de exportación lo recomendable es registrar una nueva declaración jurada como también se le llama el registro del producto registrar nuevamente el producto así como también si hay variación en los insumos ¿no? al pasado un tiempo hay una variación de los insumos o variación de los proveedores de los insumos es necesario registrar nuevamente el producto para que se actualice la información ¿de acuerdo? qué es lo que solicita también el sistema solicita la lista de los materiales originarios de Perú con sus respectivas partidas arancelarias quiénes son los proveedores o fabricantes de dichos insumos originarios qué cantidad de material y a qué unidad de medida y costo tiene dicho insumo para elaborar una unidad de producto toda esta información es en base a una unidad de producto por ejemplo estamos hablando de digamos harina de pescado que se vende por toneladas entonces toda la información de los materiales es para producir una tonelada de harina por ejemplo el material originario de Perú sería la anchoveta aproximadamente de 4 o 5 toneladas de anchoveta para obtener una tonelada de harina ¿de acuerdo? en el ejemplo de la silla haciendo cálculo aproximado una silla puede pesar de 400 o 800 gramos entonces se necesitaría aproximadamente 800 gramos de polipropileno para obtener una unidad de silla entonces toda la información que se recaba para registrar el producto es en base a la unidad mínima de medida que como bien hemos dicho puede ser kilogramo tonelada litro caja dependiendo como se venda dicho producto ¿de acuerdo? a continuación el sistema solicita la información de los productos no originarios si viene el caso ¿no? en el ejemplo de la silla si tiene insumos no originarios si hablamos por ejemplo de productos agroindustriales como el espárrago fresco las uvas frescas no hay ningún insumo no originario solamente sería el material originario que también es la uva fresca que se cosecha en lo que respecta a los materiales no originarios también se debe de contar con la partida arancelaria el país de procedencia o país de origen la cantidad de material utilizado para obtener una unidad de producto así como también la unidad de medida y el costo respectivo ¿qué más información solicita el sistema para registrar el producto? requiere aquí vemos en el punto 3 una descripción del proceso productivo es decir la secuencia paso a paso cómo se ha elaborado producido obtenido el producto exportar eso tiene que ser un documento un archivo PDF porque se tiene que anexar al sistema y finalmente el criterio de origen aquí si el exportador va a requerir necesariamente la ayuda de la entidad certificadora como la Cámara de Comercio de Lima para determinar el criterio de origen respectivo que anteriormente hemos mencionado parte de ellos va a depender de si el producto cuenta o no con insumos no originarios aquí tenemos ya este cuadro llenado con la información del justamente el ejemplo que habíamos comentado que es la silla de plástico entonces estamos hablando de que el país a donde se va a exportar es Honduras el acuerdo comercial respectivo es el TLC acuerdo comercial entre Perú y Honduras la empresa que solicita el certificado de origen es productora además de dicho producto la partida arancelaria y el avión habíamos mencionado es 94.01.80 la denominación o descripción de producto son sillas de plástico y estas sillas se venden por unidades a un precio de 4 dólares por unidad vemos que en la lista de materiales tenemos un material que es originario de Perú que es la etiqueta que se pega a la silla cuya partida es 48.21 tenemos el RUC del fabricante o proveedor de las etiquetas y se utiliza pues una etiqueta por silla a un costo de 0.05 dólares todos los costos tienen que estar convertidos o transformados en dólares tenemos también adicionalmente los dos insumos no originarios o importados que son el polipropileno con la partida 3902 cuyo origen es de Corea se utiliza 400 gramos de polipropileno a un costo de 1.20 dólares este dólar 1.20 dólares es el costo de los 400 gramos no es el costo de un kilo de polipropileno no es el costo de la cantidad usada para obtener una silla eso es y tengan en cuenta eso por favor para que registren de manera correcta el producto que van a exportar hace un momento consultaron cuánto demora el trámite bueno el trámite va a depender de qué tan correcto se haya ingresado la información si tenemos datos inconsistentes puede ser que salga información o valores negativos donde el costo por ejemplo sea mayor al precio de venta entonces eso es lo que no se quiere justamente estamos explicando que los costos de los materiales tienen que ser aquellos que sean necesarios para obtener una unidad de producto terminado de igual manera el colorante masterbar o pigmento cuya partida es 32064010 proviene de Estados Unidos se ha averiguado eso y se utiliza 10 gramos aproximadamente 10 gramos para elaborar una silla de plástico se utiliza 10 gramos 10 gramos de colorante contiene una unidad de silla y esto es un costo de 0.3 de dólar 30 centavos de dólar de esos 10 gramos pues bien entonces ya tenemos la información que hemos recabado y a continuación vamos a volcar toda esta información en el sistema BUSE pero vamos a trabajar con una plataforma alterna a la BUSE real justamente el ministerio ha creado una plataforma paralela a la BUSE que sirve justamente para efectos de práctica realizar ejemplos como este seminario que estamos llevando hoy día entonces toda esta información que hemos recabado la vamos a ingresar en el sistema BUSE ¿cómo se hace? vamos entonces a cambiar de pantalla esta es la página alterna a la BUSE que les había comentado si se aprecia ¿no es así? la página alterna a la BUSE ¿no? y pues bien vamos a ingresar entonces un en la BUSE real el exportador tiene que ingresar su número de RUC el usuario y la contraseña de la clave SOL una vez que haya accedido al sistema si se trata de un exportador que por primera vez utiliza la BUSE para el trámite del certificado de origen lo que va a haber es un formulario de llenado de datos aquí es el usuario de la empresa quien tiene que llenar sus datos sus apellidos sus nombres su número de NI consignar un correo la dirección de la empresa ¿de acuerdo? para registrar al usuario que de ahí en adelante va a ser el que va a solicitar los certificados de origen luego de ello ya en la siguiente ocasión que ingrese el sistema BUSE lo primero que lo que va a haber siempre va a ser esta pantalla similar a esa pantalla donde en la parte izquierda va a haber el número de solicitudes el número de borradores que están pendientes el número de declaraciones juradas etcétera y también una serie de comunicados que el Mincetur cuelga en la plataforma BUSE para informar acerca de las últimas normatividades relacionadas a la emisión del certificado de origen como por ejemplo tenemos aquí la certificación de origen digital en el marco del acuerdo de alianza del pacífico que vamos a hablar de ello más adelante pues bien en el botón nueva solicitud vemos seis opciones de trámite tenemos en primer lugar la emisión del certificado de origen luego tenemos el trámite de duplicado del certificado de origen tenemos también el trámite de reemplazo del certificado tenemos asimismo trámite de anulación del certificado de origen quinto trámite tenemos la calificación de declaración jurada esto es justamente por donde vamos a empezar calificación de declaración jurada este enlace significa el registro del producto entonces hacemos click en este enlace y es aquí donde vamos a empezar a ingresar la información del producto que ya hemos recabado previamente y lo hemos mostrado en la diapositiva para el caso de la silla de plástico que se va a exportar a Honduras pues bien volviendo entonces la plataforma de simulación de la BUSE seleccionamos en primer lugar entonces de aquí en adelante es la secuencia de pasos que todo exportador realiza para en primer lugar registrar el producto ya hemos hecho los pasos previos el diagnóstico verificar si cumple las reglas de origen si cumple efectivamente se ha recabado la información teniendo como ayuda esa plantilla en Excel para llenar los datos y una vez que ya tenemos toda la información recabada ingresamos a la BUSE con la clave SOL es aquí el exportador donde va a realizar el registro del producto en el trámite llamado calificación de declaración jurada entonces seleccionamos el país del acuerdo que como bien hemos dicho se trata de destino Honduras perdón elegimos el acuerdo comercial que es justamente el tratado de libre comercio entre Perú y Honduras y a continuación seleccionamos la entidad certificadora aquí se muestra alrededor de 20 poco más de 20 entidades certificadoras que el ministerio ha autorizado para la emisión de certificados de origen son en su mayoría entidades cámaras regionales que atienden pues al sector exportador en sus diversas regiones o ciudades vamos a seleccionar cámara de comercio Lima obviamente y presionamos el botón continuar aquí tenemos una ventana de verificación de datos datos de la empresa y los datos del declarante tenemos que el declarante es esta persona si en algún momento cambian de usuario es posible editar esta información cambiar esta información como volviendo nuevamente haciendo clic en la parte superior derecha en el nombre del usuario para que se muestre el formulario de llenado de datos donde se va a tener que actualizar con los datos del nuevo usuario el sistema tiene una funcionalidad bastante importante que es llamada copia de una declaración existente copia de registro de un producto que ya existe algo que no he mencionado es de que el producto que se registra para exportar a cierto país o cierto destino es válido únicamente para dicho acuerdo comercial o para dicho destino en este caso vamos a registrar la silla de plástico porque vamos a exportar a Honduras si mañana más tarde la exportación del mismo producto sillas de plástico lo vamos a realizar a México o a Chile o no sé a Argentina o a Japón vamos a tener que registrar una nueva declaración jurada por ese nuevo acuerdo comercial a donde vamos a exportar y es así como funciona el sistema BUSE se registran los productos por acuerdo comercial de acuerdo entonces si yo ya tengo registrado un producto para un destino en particular y yo ahora lo quiero exportar a otro acuerdo comercial utilizo esta funcionalidad copiar declaración jurada donde me va a presionar me va a mostrar las opciones de búsqueda o directamente puedo presionar el botón buscar para que me liste todos los productos y voy a escoger cuál es el que voy a copiar una vez que haya seleccionado dicho producto que yo lo tengo registrado para un acuerdo comercial toda la información automáticamente se copia para este nuevo acuerdo comercial entonces esta es una funcionalidad bastante importante que hay que tenerlo en cuenta tratándose de ahorro de tiempo evitando pues volver a tipear digitar cada uno de los campos del registro del producto entonces volvemos a nuestro ejemplo esta es una declaración nueva presionamos el botón guardar formato y aquí lo interesante es que aparece una serie de mensajes en esta fila esta fila de mensajes se va actualizando a medida que vamos ingresando la información en el sistema de igual manera se genera un número de solicitud este número de solicitud es muy importante tomar nota de ello para que al final cuando se complete la transmisión de la información nos comuniquemos comuniquemos inmediatamente con la entidad certificadora en este caso con la Cámara de Comercio Lima para indicar que se ha transmitido una declaración jurada se ha transmitido un registro de producto con dicho número de solicitud 2021 001435 para que el evaluador respectivo de la entidad proceda con la revisión y aprobación pues bien entonces tenemos aquí tres pestañas la primera se refiere a los datos del solicitante la segunda es el rol del solicitante y la tercera respecto al criterio de origen en la primera pestaña lo que se hace es seleccionar la dirección de la empresa por lo general es la dirección del domicilio fiscal entonces seleccionamos dicha dirección y debemos de agregarle Perú siempre al final de la dirección esto por qué porque en algunos acuerdos comerciales por ejemplo China o Japón o Costa Rica la información del productor se refleja en el certificado de origen y dicha información del productor debe contener la razón social la dirección incluyendo ciudad y país dado que el sistema abuse no carga automáticamente el país del productor que debería ser Perú es que se agrega de manera manual y esto debemos de tenerlo como costumbre para todos los acuerdos comerciales así no aparezca en algunos de ellos como en la comunidad andina por ejemplo donde el formato no aparece el dato del productor pero sí en China Japón o Costa Rica como ejemplo entonces al seleccionar la dirección le agregamos Perú y presionamos el botón actualizar para que se grave hasta ahí todo bien vemos que la fila de mensajes se va actualizando es decir hay menos mensajes ahora y pasamos a la siguiente pestaña la del rol del solicitante aquí tenemos diversos roles que puede cumplir el solicitante el que está llenando la información el que está registrando el producto como habíamos dicho puede ser únicamente exportador porque compra las sillas a un productor X que los produce en Perú puede ser el productor mismo que registra el producto esto se da cuando el productor quiere autorizar el registro del producto a un exportador X también se da la figura de productor exportador que es el ejemplo que estamos realizando ahora o puede ser un exportador a copiador entonces seleccionamos la tercera opción tal como lo hemos definido y presionamos el botón guardar para que se grave la información pasamos a la siguiente pestaña criterio de origen aquí tenemos que completar el criterio de origen del producto respectivo que como bien hemos mencionado hace un momento es necesario tener la ayuda de la entidad certificadora o un especialista para que determine el criterio de origen como habíamos dicho este producto las sillas de plástico en cuya fabricación se utilizan insumos no originarios es el resultado pues de la transformación de dichos insumos en un producto nuevo ¿sí? Hola Santiago tenemos una consulta a ver nos pregunta en los juguetes didácticos importados de China para exportarlos a la comunidad andina ¿se podría tener un certificado de origen? No no ¿por qué? porque no es un producto originario de Perú no se ha producido en Perú si se trata de juguetes que se ha traído de China es con el objeto de venderlos localmente pero si por temas de negocio se da una venta hacia otro país nadie le impide que haga la venta y el envío pero lo que no se va a poder otorgar es un certificado de origen como habíamos mencionado el certificado de origen se otorga para aquellos productos producidos en territorio nacional tenemos otra consulta por parte de Mabel Trinidad nos dice si hay alguna duda respecto a la solicitud de la certificación ¿tendrán algún número o correo de la entidad correspondiente? sí, claro que sí la parte final de la presentación está mi correo y quizá también pueda brindar mi teléfono para que hagan las consultas adicionales que tengan ok, listo gracias algo que quiero también abondar a raíz de la primera pregunta es la posibilidad de emitir un certificado de origen para productos no nacionales hay sí una posibilidad una única posibilidad dentro del Acuerdo de la Comunidad Andina en las en el texto del Acuerdo de la Comunidad Andina hay un artículo que menciona que es posible emitir un certificado de origen para algún producto que se haya traído de la Comunidad Andina y que se vaya a exportar a otro país de la Comunidad Andina o al mismo inclusive por ejemplo ya que están hablando de juguetes como hicieron la consulta de juguetes si yo traigo juguetes de Colombia producidos en Colombia los traigo a Perú con certificado de origen colombiano todo ese lote que traigo hay una parte que lo quiero vender a Bolivia si es posible emitir un certificado de origen de Perú hacia Bolivia ¿por qué? porque el Acuerdo Comercial de la Comunidad Andina lo permite es decir puede emitir un certificado de origen para un producto que se haya traído de un país de la Comunidad Andina y que se vaya a exportar a otro país de la Comunidad Andina esto siempre y cuando pues haya ingresado a Perú con un respectivo certificado de origen y el tiempo desde el ingreso no sea mayor a seis meses es decir lo haya traído yo de Colombia dentro de los seis meses puedo exportarlo a Bolivia con un certificado de origen emitido en Perú ese es el único caso particular de todos los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú de los 21 acuerdos comerciales que tiene vigente Perú continuamos entonces con el lineado de la información estábamos en la parte del criterio de origen que como les había comentado aquí si requieren pues la ayuda de la entidad certificadora donde para determinar el criterio de este producto si es de plástico donde se utiliza en su elaboración insumos importados el criterio que le corresponde es el de requisito específico de origen la letra B presionamos el botón guardar para que se grave el criterio y a continuación presionamos el botón abrir declaración jurada donde me muestra una nueva ventana que tiene tres pestañas y es donde voy a continuar llenando la información que he recabado entonces tenemos que el producto exportar son sillas de plástico efectivamente ¿de qué está constituido? pues polipropileno y a continuación tenemos que digitar la partida ancillaria del producto la partida ancillaria de las sillas el sistema no permite digitar directamente la partida ancillaria se da la opción de buscar pero ya no dedicamos tiempo a la búsqueda porque ya lo tenemos a la mano que es la 940180 entonces seleccionamos este campo su partida ancillaria y digitamos directamente la partida 940180000 presionamos el botón buscar para que internamente el sistema busque la partida y aquí lo tenemos los demás asientos seleccionamos la partida encontrada y ahí donde recién se carga la partida en el campo respectivo el siguiente campo dice costo unitario de la mercancía expresado en dólares esto es en realidad el precio de venta aquí también quiero recalcar reiterar por favor es un digamos una pequeña pequeño error del sistema donde la descripción o la denominación de este campo debió decir precio de venta unitario pero está en proceso de cambio y esperemos que el abuse actualice la información y corrija este campo con el nombre correcto que es el precio de venta y no es el costo entonces habíamos definido que el precio de venta es de 4 dólares por unidad de silla me piden colocar el peso de la mercancía que es opcional lo puedo dejar en blanco sin ningún problema y a continuación me solicita el sistema la cantidad y unidad de medida esto se vende por unidades el siguiente campo me pide la presentación de la mercancía lo puedo dejar en blanco es necesario aclarar si es que se trata de una unidad de medidas que no esté en este listado por ejemplo cajas si es una mercancía que se vende por cajas digamos sería necesario aclararla a continuación marco con un pequeño cuadro donde el exportador pues declara que la información contenida o que está registrando es verdadera y exacta y se hace responsable de comprobarlo aquí declarado y comunicar oportunamente a la entidad certificadora cualquier cambio en información no habíamos dicho que si hay un cambio significativo en la información ya sea precio de venta cambio en los insumos cambio proveedores es necesario registrar una nueva declaración jurada y este producto que se está registrando o declaración jurada está sujeta también a una verificación por parte del ministerio presionamos el botón guardar para que se grabe lo aquí llenado en esta pestaña y a continuación vamos a la pestaña materiales aceptamos y aquí me muestra las opciones de llenado puede ser material originario de Perú un material originario de Honduras mismo un material originario de Costa Rica y Panamá países con los que se puede acumular origen material no originario es decir no es ni de Perú ni de Honduras y cada uno de ellos pues con la respectiva información que hemos recabado empecemos entonces por el material originario de Perú aceptamos y el material es la etiqueta del mismo modo como lo hicimos anteriormente para colocar una partida arancelaria presionamos el botón buscar seleccionamos el campo subpartida arancelaria y digitamos la partida de la etiqueta que es 48 21 10 0000 presionamos buscar para que internamente haga la búsqueda del sistema y al encontrarlo lo seleccionamos y a continuación llenamos la información del proveedor o fabricante de las etiquetas en este caso tenemos su RUC que lo vamos a digitar es un RUC que se ha cogido al azar también una vez que hayamos digitado el RUC presionamos enter para que el sistema jale la razón social cargue la razón social en el campo respectivo y seguido indicamos la cantidad de etiquetas que se necesitan para una silla de plástico en este caso es una unidad y el precio de venta es de 0.05 guardamos el material una vez llenada toda la información y el mensaje que me aparece indica que la información ha sido grabada con éxito una vez esto presionamos el botón cerrar y esperamos un par de segundos para que el sistema se actualice y demuestre el registro del material que hemos ingresado ahí tenemos la etiqueta de papel continuamos con los otros dos insumos que sería el polipropileno y el colorante ambos son no originarios como habíamos mencionado presionamos justamente el botón adicionar material no originario y llenamos el primer insumo que es el polipropileno nuevamente hacemos la misma operación para completar la partida arancelaria y digitamos la partida del polipropileno que es 3902 10 0000 presionamos buscar el sistema lo ubica automáticamente lo seleccionamos para que se cargue en el campo respectivo y como se trata de un insumo no originario o un insumo importado vamos a seleccionar el país de procedencia que en este caso es Corea según la información que habíamos recabado tenemos que cantidad de polipropileno son 400 gramos por silla cometimos este campo que es el peso del material y el costo es de 1.2 dólares al haber completado la información de este material presionamos el botón guardar material y la información me indica que ha sido grabada con éxito por lo cual procedemos a presionar el botón cerrar para que a su vez aparezca el registro ya grabado en el sistema hay otro material más claro que sí es el colorante continuamos entonces nuevamente presionamos el botón adicionar material originario y tenemos que ingresar la información del colorante con su respectiva partida nacional también que en este caso es 3206 4010 hacemos la búsqueda 3206 acá está el país de procedencia habíamos dicho que es Estados Unidos qué cantidad de colorante que se requiere para elaborar una silla son 10 gramos y estos 10 gramos representan un costo de 0.3 dólar o 30 centavos dólar presionamos el botón guardar material y la información ha sido grabada con éxito como le indica el sistema seguido presionamos el botón cerrar ya tenemos entonces los tres insumos o materiales registrados en el sistema estos son los insumos que forma parte de la pestaña materiales y son los insumos que se requieren para obtener la mercancía exportar que son las sillas de plástico falta algo acá en la fila de mensajes me dice que falta realizar el cálculo de los demás gastos y utilidades eso es presionando el botón inferior ven ustedes que en el campo porcentaje el costo porcentaje el costo no hay nada al presionar este botón internamente el sistema hace un cálculo y la información se actualiza esto es este es el porcentaje que cada insumo representa respecto al precio de venta por ejemplo 30% es el costo del polipropileno respecto al precio de venta pues bien me dice que el consolidado ha sido grabado con éxito pero falta adjuntar un obligatorio y eso es en la tercera pestaña aquí lo que vamos a adjuntar es el proceso productivo que igualmente ya lo tenemos en archivo pdf tal como lo solicita el sistema habíamos dicho que el proceso productivo es la secuencia de producción de la mercancía vamos a buscar el archivo aquí lo tenemos es un archivo pdf una vez ubicado cargamos el archivo y al cargarse presionamos el botón cerrar y aquí vemos apreciamos que está el único archivo adjunto pero no no puede ser el único podemos agregar podemos adicionar otros documentos también en pdf como fotos del producto ficha técnica podemos anexar facturas de compra de los insumos información relevante que facilite al evaluador facilite a la entidad la calificación del producto de acuerdo entonces ya tenemos grabada toda la información hacemos un breve recorrido cerramos esta ventana y el botón transmitir que hasta hace un momento estaba inhabilitado ahora ya está habilitado para que se transmita toda la información todos los mensajes todos los mensajes pendientes que aparecían hasta hace un momento ya desaparecieron eso es indicador de que toda la información para el registro del producto ya se completó de manera correcta entonces a continuación presionamos el botón transmitir no han no pero previamente hemos tomado nota del número de solicitud para comunicar a su vez a la entidad certificadora por ahí decir a la Cámara de Comercio de Lima para que procedan con la aprobación evaluación y aprobación del producto que se va a transmitir en ese momento una vez que se transmita llega pues a la bandeja al buzón de la BUSE de la entidad certificadora para proceder con la revisión y aprobación pues bien a continuación entonces ella es trabajo de la entidad la revisión y aprobación de la declaración jurada que se ha registrado hasta ahí concluye la primera etapa o el primer paso del trámite que es la obtención del certificado de origen el siguiente proceso sería la solicitud del certificado de origen una vez que la entidad ya haya aprobado nosotros nos damos cuenta al verificar en la pestaña de declaración jurada justamente la 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 declaración que se ha aprobado bueno esta es una declaración anterior ya aprobada y sobre esto vamos a hacer el siguiente paso que es la solicitud del certificado de origen Santiago tenemos una consulta por parte de Estefanía Farfán nos dice si se exporta por ejemplo fruta a los países bajos pero luego se quisiera enviar la misma a Alemania se podría usar el certificado de origen dado que ambos países están en la Unión Europea el certificado de origen se emitió inicialmente para un consignatario en los países bajos si por algún motivo hay algún cambio de designatario hacia otro país a pesar que sea la misma Unión Europea hay un cambio de designatario en otro país u otra consignatario si sería necesario emitir un nuevo certificado de origen listo ok otra consulta nos dice ¿cómo puedo saber qué productos se pueden exportar con certificado de origen? Bueno como dijimos hace un momento el primer requisito es que el producto cumpla con las reglas de origen y el segundo es que el producto esté negociado en el acuerdo comercial respectivo entonces basta con que se comunique con nosotros indicándonos qué producto es y hacia qué destino lo va a exportar para nosotros poder verificar si está negociado y si sí lo está hacer una serie de preguntas para poder determinar si cumple con las reglas de origen listo gracias pues bien entonces continuamos con el siguiente paso el segundo paso que es la solicitud del certificado de origen tenemos aquí entonces esta primera opción emisión de certificado de origen ingresamos este enlace nuevamente el paso o los pasos iniciales se repiten eligiendo el país del acuerdo en este caso Honduras seleccionamos el acuerdo comercial TLC Perú Honduras y la entidad certificadora la cámara comercial Lima presionamos el botón continuar y seguido nuevamente se muestra la información de la empresa y la información del declarante que si lo queremos modificar ya dijimos que es en este enlace en la parte superior derecha presionamos el botón guardar formato para que se grave la información a continuación nuevamente aparece una serie de mensajes que se van a ir actualizando a medida que vamos grabando la información del certificado de origen ojo estamos en la segunda etapa estamos ya en la solicitud del certificado de origen el producto ya fue aprobado y tenemos ahora cinco pestañas recordemos que cuando registramos el producto apreciábamos tres pestañas únicamente tres pestañas rojas aquí vemos cinco pestañas la primera es similar vamos a seleccionar la dirección de la empresa y al seleccionarla vamos a agregar Perú al final de la dirección seleccionada y presionamos el botón actualizar para que se grave a continuación en el siguiente en la siguiente pestaña datos del certificado me pide información del importador del cliente allá en Honduras entonces vamos a completar la información según lo que tenemos en nuestra factura emitida ¿de acuerdo? vamos a suponer que la empresa se llama import ABC cuya dirección es calle las Américas Américas 5 esta está en la ciudad de Tegucigalpa y el país es Honduras el número de registro fiscal para esta empresa importadora empresa ubicada ahí en Honduras es el equivalente al RUC de nuestras empresas digamos que sea el número de registro fiscal tenemos también un teléfono que hay que consignar y opcionalmente en correo vamos a suponer que sea esta el sistema me pregunta si la mercadería ya salió del país como les había comentado se puede solicitar el certificado de origen antes que se envíe la mercadería o también muchos exportadores realizan el trámite cuando la mercadería ya salió está en camino o ya llegó la mercadería no habría problema el acuerdo comercial todos los acuerdos comerciales permiten esta posibilidad entonces vamos a suponer que aún no ha salido la mercadería lo dejamos en lo dejamos en no y presionamos el botón grabar ya se grabó la información del importador a continuación pasamos a la siguiente pestaña en dicha pestaña en dicha pestaña presionamos el botón nueva factura donde vamos a digitar en este campo el número de factura de exportación 001 y la fecha de emisión también vamos a suponer que sea la fecha de hoy día 27 de enero en la parte superior hay una pregunta que el sistema me formula dice ¿es obturado por un operador de un tercer país? bueno en cuestiones comerciales es posible que se venda la mercadería o un comprador en un país determinado pero dicho comprador indica o da la instrucción de la de que la mercadería no se la enviamos directamente a él a su país sino a otro país entonces es esta la figura de triangulación donde quien me compra está ubicado de un país determinado pero la mercadería va hacia otro país diferente y el certificado de origen se emite para el país destino de la mercancía no importa donde esté el comprador el certificado de origen se emite para el país que es destino de la mercancía si hacemos un ejemplo digamos que el comprador está ubicado en en México y nos da la instrucción de que la mercadería se envíe a Honduras entonces aquí sí seleccionamos la opción sí y vamos a llenar la información de justamente ese comprador de México que ha comprado la mercadería pero está siendo enviada a Honduras bueno ese es un ejemplo aparte vamos a dejarlo en no porque para nuestro ejemplo es un comprador que efectivamente está en Honduras y la mercadería va a ser despachada de Honduras que son las sillas de plástico a continuación el sistema me pide que anexe la factura dicha factura tiene que estar también escaneada en formato pdf y grabada en un archivo aquí la tenemos y la guardamos una vez que ya se haya cargado en el sistema la factura el mensaje me indica que se grabó con éxito y presionamos el botón cerrar esperamos unos segundos y en la parte inferior aparece el registro de la factura grabada pasamos a la siguiente pestaña la pestaña mercancía aquí lo que vamos a hacer es relacionar el producto de la factura para lo cual estoy solicitando un certificado de origen con el producto que previamente se ha registrado que es justamente las sillas de plástico presionamos el botón nueva mercancía a continuación presionamos el botón calificación de origen existente y aquí el sistema me da la opción de búsqueda si es que tengo una gran cantidad de productos registrados puedo hacer la búsqueda por el número de J por denominación por partida ancillaria o también puedo obviar estas opciones de búsqueda y digitar directamente el botón buscar para que me liste el producto que tengo registrado que es justamente la silla de plástico coincidentemente entonces selecciono dicho producto y ya tenemos aquí en la parte izquierda la denominación del producto que se ha registrado que es la de carasón jurada y en la parte derecha vamos a consignar justamente el mismo producto que es lo que tengo en la factura de exportación puedo hacer la copia y pego automáticamente me muestra la partida ancillaria que es 9401-80 en el certificado de origen el acuerdo comercial estipula que debe mostrarse la partida a nivel de seis dígitos es decir los seis primeros dígitos tengo que seleccionar el número de factura y aquí lo tengo y tengo que consignar también el valor facturado vamos a suponer que lo que se está vendiendo lo que se ha facturado son 3000 unidades de sillas de plástico cada uno a un precio de 4 dólares eso significa entonces que el precio total de la venta es de 12.000 dólares presionamos el botón guardar el mensaje que aparece en la parte superior indica que la información ha sido actualizada con éxito y procedemos a cerrar dicha ventana el botón transmitir se habilita eso significa que en teoría ya está completa toda la información requerida para el certificado de origen siendo así yo puedo darle una vista previa al certificado para poder verificar cómo es que se vería si se aprueba dicho documento para la vista previa hago clic en el botón en este ícono el ícono del adobe acrobat y lo que me muestra es justamente el borrador del certificado de origen este borrador o este certificado de origen aún no transmitido aún no aprobado puedo enviarlo a mi cliente para que él también valide la información él también tiene la obligación por así decirlo de dar ok al certificado y al certificado de origen y no nos demos con la sorpresa de cuando el certificado llega a destino el cliente diga no, falta información acá en el certificado falta este dato falta este otro dato entonces es recomendable que este borrador o esta vista previa del certificado antes de ser aprobado se ha enviado al cliente para que valide también la información el cliente puede decir en ninguna parte veo la cantidad de sillas que son 3.000 lo que me estás facturando lo que me estás vendiendo ¿podrías colocar también las cantidades? claro que sí entonces eso lo podemos agregar a continuación volvemos a mercancía de calificación presionamos el icono de editar y agregamos lo que me ha solicitado del cliente que es la cantidad total de unidades presionamos nuevamente el botón guardar cerramos y le damos la vista previa y aquí ya me está apareciendo la cantidad total de unidades que se están vendiendo vendiendo de sillas de plástico entonces tenemos ya el borrador del certificado el cliente nos ha dado el ok y a continuación procedemos a transmitir la información a la entidad certificadora que es la Cámara de Comercio y Lima nuevamente también con el proceso de tomar nota del número de solicitud e indicarle a la entidad de la Cámara de Comercio y Lima que es este el número de solicitud del certificado de origen para que proceda con la evaluación y aprobación la entidad me responderá indicando que proceda con el pago respectivo como hemos dicho el pago se hace directamente a los números de cuenta de la Cámara de Comercio y Lima y se procede con la aprobación del certificado de origen transmitimos y a continuación esperamos pues la comunicación de la entidad para saber el estado del trámite volviendo entonces a la diapositiva habíamos mencionado que con la factura se solicita el certificado de origen la factura debe contener nombre y dirección completa del importador debe tener una descripción clara precisa del producto exportar así como las cantidades y precios unitarios y totales todo factura de exportación no incluye IGB estos son los datos de la factura que hemos empleado con la cual hemos realizado la solicitud del certificado de origen y vamos para finalizar vamos a hablar ya del proceso mismo de emisión del certificado de origen antes preguntar si hay alguna consulta si hay alguna consulta por parte de Alison Ayala nos pregunta si alguna información no es correcta la que se ingresa por el BUSE se emitiría alguna multa no no hay ninguna multa más bien si hay alguna información correcta cosa que es común o normal se realiza el proceso de notificación se notifica sobre dicha solicitud el error encontrado dando la posibilidad de que el exportador corrija dicha dicho error para que pueda subsanar ¿cuánto tiempo tendría? es en el mismo día el mismo día sí ok gracias entonces hablando hablando ya del proceso mismo de emisión del certificado origen va a ser según cómo se envía el importador en el país destino o sea cómo voy a enviar el documento el certificado origen a mi comprador ahí en destino puede ser en el formato impreso esto funciona para los 17 acuerdos comerciales donde la certificación es por entidades puede ser también bajo la modalidad de escaneado a raíz de la pandemia el Mincetur acordó con la mayoría de socios comerciales la aceptación de certificados digitales perdón certificados escaneados teniendo pues la salvedad de que pasado cierto tiempo puede ser un mes requiere el comprador el certificado físico y también tenemos la posibilidad de emisión de certificados digitales esta es la forma opcional del acuerdo alianza del pacífico para los países de México Chile y Colombia es una la forma más moderna digamos del proceso de emisión del certificado de origen porque no requiere imprimir el documento una vez que se apruebe el certificado en el sistema abuse la información del certificado de origen viaja directamente desde la abuse de Perú hacia la abuse del país de destino México Colombia Chile permitiendo pues al importador contar con la información del certificado en cuestión de segundos y que pueda realizar los trámites de importación de la mercancía eso bueno es a grandes rasgos cómo es el proceso de emisión del certificado de origen por mi parte muchas gracias ha sido todo en lo que respecta a este proceso tienen a continuación mi correo electrónico si gustan también llamar por teléfono pueden llamar al 219 1737 donde gustosamente atenderemos todas sus consultas eso es todo por hoy gracias 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 Gracias.